Así que la propuesta que se ha hecho, dos opciones, aumentar el 50% de las becas o aumentar el 100%. A pesar de la guerra económica, he decidido aumentar el 100% las becas estudiantiles, hasta 8.000 bolívares para los estudiantes del país. E incorporar 10.000 nuevas becas por el sistema Ayacucho. 10.000 nuevas becas aprobadas.